En momentos como este se pregunta uno dónde están las autoridades, porque si bien la policía pasa normalmente en la orilla de lo que viene siendo la playa de Roserito, vigilando que se cuide y se guarde el orden, lo cierto es que ese tipo de situaciones es alta a la vista, hojas de palma que cubren tierra sucia y basura, ¿de quién es esta basura? ¿por qué la tapan con hojas de palma? Y sobre todo, ¿por qué ecología del ayuntamiento no ha venido a hacer nada, siendo que esta pila de basura tiene, pues ya, algunos días? ¿En dónde más habrá basura aglutinada que no lo ha visto ni Sofemar, ni tampoco lo que viene siendo psicología del ayuntamiento? Pues no lo sabemos, lo cierto es que se debe de atender con prontitud, porque todo esto genera contaminación, cuando llueve toda esta agua se va directamente hacia la playa. Las autoridades brillan por su ausencia, ¿verdad? Acabo que está muy padre hacer tiktoks de las autoridades, allá en Yucatán, y me refiero a la Presidente Municipal. Bueno, pues, para CNR Noticias, Tashiro Malikim.